El director de Transporte Público, Tránsito y Vialidad del Estado, Miguel Rivera, informó que el resultado de la reunión que sostuvieron con transportistas es el compromiso de otorgar la información con respecto al proceso de entrega de concesiones del transporte público efectuada hace unas semanas. Y desde luego también les comentó la posibilidad de estudiar a fondo el tema de la propia convocatoria, el tema de lo que dice la ley en esa materia, y ahí estamos en ese contexto, yo creo que desde la siguiente semana, por ahí el miércoles, conocer la información que nos falta, y bueno, lo que nos falta ya será para el día 15, pero es evidente que tendremos un buen avance para el día miércoles siguiente. El director de Tránsito enfatizó que en una próxima convocatoria para otorgar concesiones, se debe priorizar la entrega a los choferes, es decir, a quienes han estado por muchos años atrás del volante. Bueno, el tema es muy sencillo, me parece que tenemos que buscar que en una siguiente convocatoria tengamos mayores precisiones que permitan que solamente participen, por ejemplo, en caso de los choferes, de los operadores de taxi, que durante muchos años han estado atrás del volante, y en ese sentido tendríamos que buscar que justamente se diera una convocatoria para ellos. Por lo pronto, las mesas de trabajo que yo estoy teniendo es buscar a aquellos que tienen más de 25 años y fortalecer la documentación que les faltó para llegado el momento, cuando el gobernador así lo determine, llevar a cabo otra convocatoria. Es un tema. Y desde luego el tema del qué hacer con las supuestas concesiones que se dieron de manera irregular a decir de algunos de ellos, me parece que es un tema de legalidad. Habría que verlo cada uno en su particular contexto, en su particularidad, y desde luego tomar las decisiones que correspondan. Todo bajo el marco de la ley. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.